Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Otra vez de nuevo por aquí? Otra vez de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito las cosas. Hoy no vamos a hacer ni estrenos ni noticias, pero sí vamos a traerles las 10 películas que más dinero han dejado en caja. Les vamos a informar de los ingresos de taquilla según la distribuidora. Bueno, empezamos por el puesto número 10. Esther, ¿cuál es? Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto. Reluciente. Sí, y reluciente. ¿Eso es lo que todos pensáis? Que vuestro amigo ya no cuida de vuestros intereses como capitán. ¡Apasear la tabla! ¿Qué ha dicho el pajarraco? El Cofre del Hombre Muerto de Gore Fervinski del año 2006, que tuvo unos ingresos en taquilla de 1.058 millones de dólares. Ahí no es nada, Esther. Sí, ha sido la última en llegar a la lista, pero con cierto margen como para crecer un poco más, aunque ya la distancia con la novena parece inseparable. La primera entrega superó todas las expectativas de taquilla, y esta segunda parte no la ha ido a la zaga, convirtiéndose, no ya, en una de las destacadas del año. Que eso era previsible también, de verdad, sino de la historia, además. Ahora queda bien ver la tercera entrega, rodada de forma conjunta, a ver si se acerca el registro. Sí, y hay que decir que esta lista está realizada hasta el 2006. O sea, todas las películas del 2006. En el 2007 todavía no hemos encontrado la totalidad de ingresos en taquilla. Sin esa llave, no podemos abrir lo que sea que no tenemos que abrir la llave. Así que, ¿de qué serviría encontrar lo que sea que hay que abrir, y que no tenemos, sin haber encontrado antes la llave que lo abre? Entonces, ¿debemos buscar la llave? Eso no tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Creo que tenías una cosita, una curiosidad de esta película, ¿no? Sí, de la protagonista de Tacona y las tienes. Sí, de Keira Quinley. Exacto. Pues tuvo que ponerse extensiones de cabello, ya que se había cortado mucho el pelo para la película Dominó. Sí, que aparece casi al 1 o al 2, rapadita, rapadita. Pero bueno, esa ha sido la número 10. Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. En el puesto número 9... Hola. Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Cómo no, Harry Potter tenía que aparecer por algún sitio de Chris Columbus del año 2001. Esta película ingresó en taquilla 1.131 millones de dólares. Que, como saben, pues una novela de J.K. Rowling. Sí, además sobre un joven aprendiz de mago que era ya una máquina de generar ingresos en el campo editorial. Pues sí, en el libro, correctamente. Sus adaptaciones cinematográficas han sido igualmente apisonadoras de taquilla, llevándose el gato al agua cada Navidad desde la primera película. Que en su día batió el récord estrenándose en 3.762 salas de Estados Unidos. Ahí es nada. 3.762 salas. Y claro, como siempre la sacan en Navidad, los niños están deseando que venga Harry Potter con su varita mágica. Y nada, y Navidad. Y los padres se llevan a los niños en Navidad. Y bueno, los padres, los padres y los adultos, ¿eh? Sí, muchos adultos ponen las cosas. Sí, sí, que también le gusta Harry Potter. Por cierto, me llamo Ron, Ron Weasley. Yo Harry, Harry Potter. Entonces, ¿es cierto? Dime, ¿tienes realmente la... ¿La qué? La cicatriz. Ah. Sí. ¡Qué pasada! ¿Algo del carrito, niños? No, gracias. Estoy servido. Aunque también la escritora J.K. Rowling hizo primero el final de la historia para no salirse de la trama. Es un truco que hacen los escritores para no desviarse del tema que están escribiendo. Sí, además también Rosie O'Donnell y Robin Williams fueron dos de los famosos que pidieron para participar en el film, además gratuitamente. Uy, qué raro, pero bueno. Sin embargo, no les otorgaron ningún papel. Vaya, encima que lo quieren hacer gratis. Estos americanos... Pero bueno, en el puesto número ocho. La amenaza fantasma. La amenaza fantasma de George Lucas. 1999 generó unos ingresos de taquilla de 1.196 millones de dólares. Siempre aproximadamente, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que pocas películas han causado tanta expectación como el retorno de la saga de Star Wars. Sí, durante su rodaje además cualquier mínimo detalle era noticia. Es verdad. Manteniéndose en boca de todos. Pese a que resultó ser decepcionante pocos pudieron resistir la tentación de recordar tiempos pasados. Sí. Volviendo a ir la música de John Williams. De John Williams. Acompañando a las letras que se perdían en el horizonte. Pues sí. Aparte que tengo entendido que en los rodajes, sobre todo en esta, la amenaza fantasma, no sé cuántas personas intervinieron, pero un montón, ¿no? Pues 2.000 personas. Y posee más de 1.000 efectos visuales y 57 minutos de secuencia recíproca de animación. Y además tienen que saber que George Lucas es dueño propietario de una empresa de efectos especiales. Bueno, de su propia empresa de efectos especiales. Que la hizo a raíz de empezar la saga de Star Wars. Y luego también tenía que comentar que los escenarios se construyeron con el techo a la altura de la cabeza de los actores. Pero resulta que el retoque por ordenador llenó el resto. Pero Liam Neeson es tan alto, tan sumamente alto, que los escenarios costaron 150.000 dólares más. De esa época, exactamente. Impresionante. ¿Y tú sabes un error que hubo en la película? ¿Un error? Imagino que habría muchos, pero vamos, cuéntame. Además un error que fue casual, bueno, casual, no. No, este error estaba en toda la saga. ¿Sí? Y es que se oyen explosiones en el espacio. Claro, eso lo digo en algún sitio, sí. Y si lo miramos físicamente, en el espacio no se pueden oír las explosiones. Pues mira, eso es una cosa que no sabíamos. Porque como no somos físicos, solamente somos gente que nos gusta el cine. Pero bueno, nos vamos al puesto número 7. Ya nos vamos acercando. El retorno del rey. De Peter Jackson, año 2003, pues que generó un ingreso en taquilla de más de 1.200 millones de dólares. Aunque sus dos anteriores entregas no andaron a la zaga, fue esta tercera parte, la del Señor de los Anillos, la que más espectadores reclamó. La que todo el mundo estaba esperando para ver cómo terminaba, si al final Frodo Bolsón tiraba el anillito o no tiraba el anillito. Y qué guapo estaba Vigo Mortensen. Ya, ya estamos. Ay. Bueno, ¿qué más? Bueno, mira, ¿qué lo dice además? Sí, que todos querían ver eso, cómo acababan las aventuras de Frodo, Aragorn, Gandalf y el resto de la compañía de Anillos. Sí. Este día no pertenece a un solo hombre, sino a todos. Entre todos reconstruyamos este mundo para compartirlo en tiempos de paz. Además, habría que evaluar si la larga duración del film impidió más proyecciones por sala y habría aumentado sus cifras, porque claro. Nunca se sabe. A mayor tiempo, menos cantidad de películas. Además, que creo que toda Nueva Zelanda se volcó para ayudar a Peter Jackson a realizar pues un montón de cosas, ¿no? Sí, colaboró con la construcción de Hobbiton, Los Caminos, y los neozelandeses pensaron que había una guerra con tanta maquinaria de la gente. Sí, que alguien le cogió desprevenido, es lógico. Y fíjate si es curioso, si estaba bien preparada la película, que un año antes del rodaje se plantaron 5.000 metros cúbicos de plantas en un invernadero especial que luego sirvieron para crear el mundo vegetal de los hobbits. Impresionante. Lo que hace el dinero, lo que hace... Bueno. Así quedó luego la película. Así quedó luego la película. La verdad es que sí. Bueno, en el puesto número 6, Independence Day, de Ronald Emeridge, en 1996, y unos ingresos de casi igual que el retorno del rey, 1.216 millones de dólares. Ahí tampoco es nada. Y como bien recordarás, Carlos tuvo una campaña publicitaria muy agresiva. Pues sí. Pues ni siquiera con ello se explica el tremendo éxito de este film de acción y de ciencia oficial. Por el actor, seguramente. También puede ser. Pues la apocalíptica lucha contra los alienígenas arrasó no solo con edificios insignes dentro de la pantalla. Sí, que se cargaron a la Casa Blanca y todo eso, sí. Sino que también con las taquillas de fuera de ella, consiguiendo que Will Smith dejase de ser el príncipe de Bel Air. Lógicamente. Es que no te imaginas al príncipe de Bel Air montando a la que montó Will Smith en Estados Unidos, en América. ¿Y tú te acuerdas una escena del film en la que aparece un autobús? ¿Qué llevaba la publicidad de Stargate? Pues no, ahora no lo recuerdo. Hay más pillan blanco. Pues resulta que en el trabajo anterior de Emeridge, pues llevaba también esa publicidad. ¿La publicidad de Stargate? De Stargate. Y en los títulos de crédito finales puede leerse el siguiente mensaje. Ningún animal o extraterrestre fue dañado durante la realización de este film. Eso está bien, porque siempre puede salir alguien de la defensa, del animal lo entiendo, pero siempre puede salir alguien defendiendo a los extraterrestres porque algún loco todavía hay por ahí de extraterrestres. Pero bueno, vamos a ver. En el puesto número 5, una película ya del año 73 de William Friedkin, seguramente ya se acordarán de ella, El Exorcista, dejó más de 1.379 millones de dólares ya en el año 73. Ahí es nada, porque también ha venido una remasterización de la saga y de la serie y eso ha incrementado los ingresos de taquilla. La verdad es que lo tuvo todo para triunfar. Es una adaptación de una novela de éxito que caló entre el público y tuvo una gran promoción, imágenes que todos querían ver y una buena dosis de polémica. Por supuesto, sin olvidar el gran trabajo de todos los que hicieron posible este clásico del cine de terror. Pues sí. ¿Has visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija? Eso sí, ninguna de sus secuelas se ha acercado siquiera al éxito de la original. Es que como la primera parte, ninguna. Pero claro, el nivel de calidad tampoco ha sido el mismo. Exactamente. Ahí sí, es verdad. Y como tú no sabías que como el director quería que las reacciones de los actores se ajustaran a la realidad, ¿lo que se le ocurrió hacer en el estudio? Dime a ver. Bajó la temperatura de los decorados. Eso sí, eso sí lo he oído, sí. Y disparaba detrás de ellos, tú imagínate la escena. Eso no. Con una pistola de fogueo para aumentar la crispación y el nerviosismo. Y llegó hasta a bofetearles para que sus instintos primarios salieran a la luz. Ahora ya estaría detenido por malos tratos. Pero vamos, no me extraña que chillaran. Era lógico. Como tiene que ser. Bueno, este es el número 5. Y en el puesto número 4, una que me encanta, Parque Jurásico de Steven Spielberg del año 93, que dejó nada más y nada menos que casi 1.500 millones de dólares. 1.453 millones de dólares exactamente. Pero es que además Spielberg tiene tres películas entre las cuatro primeras de este ranking. Sí, además revolucionó el mundo de los efectos especiales. Pues sí, con los dinosaurios. Sí, hechos por el ordenador. No, 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 no. Impresionante. Aunque Terminator 2 ya avisó de todo lo que se podía hacer con ellos. Sí. Fue Steven quien les dio mayor protagonista, encargándoles el papel protagonista de su film de aventuras. Sí. Su campaña publicitaria y la atención de los medios fue una ayuda más. Una ayuda más. Sí, sí. Así que como curiosidad tenemos que se construyó un bebé Triceratops para una escena en la cual uno de los chicos montaba en él. Sí. Pues resulta que los técnicos de efectos especiales trabajaron en este efecto durante nada menos que un año. Pero la escena fue cortada en el último momento porque Spielberg pensó que podría arruinar el ritmo de la película. Esa noticia ya la vimos hace ya un tiempo. Sí, sí, en el programa de Olats, los martes por la tarde. Por la tarde no, los martes por la mañana. Y sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, son cosas que van cortando, cosas de directores. En fin. Y ahora te gusta mucho. Y en el puesto número 3, yo creo que la number one del cine de terror de aquella época, ¿eh? De aquella época. Tiburón. También de Steven Spielberg de 1975. Ingresos de taquilla. Pues nada más, así como quien dice la cosa, 1525 millones de dólares en todo el mundo. El primer gran éxito de Steven Spielberg en la gran pantalla. Y la originalidad, su ritmo y por supuesto su monstruo. Hombre. Fueron lo que impulsó a la Universal a realizar una campaña sin precedentes. 700.000 dólares de entonces. Bueno, esto. Que consiguió, lógicamente, que fuese la primera película en recaudar tanto dinero. Más de 100 millones, sí, sí. También fue la primera en promover el estreno simultáneo en cientos de salas. Buah, casi nada. ¿Y tú te acuerdas de la escena de la película cuando Hooper lo meten en la jaula? Y lo sumergen, sí, por cierto. Y lo sumergen. Que la mayoría de las imágenes es un especialista el que está metido en la jaula. Me lo imagino y el tiburón es real. Y el tiburón es real, exacto. Lo que pasa es que es modificado, sí. Y el libro de Peter Benkley y su posterior película, Tiburón, está inspirado en un caso real ocurrido en 1916 en Nueva Jersey. Anda, pues no lo sabía. Y también sabrás, porque por suerte hemos estado allí. Sí, 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 sí. Que en los estudios de la Universal en Hollywood todavía se conserva el cartel espectacular de la isla Amity, así como una atracción en la cual el tiburón mecánico salta de un lago hacia los turistas. Les puedo asegurar que es cierto, porque nosotros hace ya unos años estuvimos antes de las torres gemelas y que era más fácil ir a Estados Unidos, estuvimos en Orlando y estuvimos en el parque de la Universal. O sea, nos montamos en la atracción de tiburón, pues que te montan en una barquita y de repente la barquita está pues nada, dando vueltas por ahí, sale mucho fuego y de repente pues te sale el tiburón por un lado de la barca, que no te lo esperas y la verdad que es muy emocionante, súper emocionante. Aun sabiendo que no es real, da miedo. Es cierto que, bueno, los americanos tienen lo que tienen, pero para eso, para crear espectáculo, expectación y para tener a los turistas y a la gente que le guste este tipo de cosas, para tenernos en vilo, la verdad que son unos genios, unos auténticos genios, pero bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. Y tú te acuerdas del tiburón, como bien comentabas, pues para probarlo en el rodaje lo introdujeron la primera vez el tiburón mecánico, que además lo llamaron Bruce, lo introdujeron en el agua. Pues resulta que este pobre tiburón mecánico se soltó de los cables que lo sujetaban al fondo del mar. Pero es que lo más gracioso es que no supieron nada hasta dos semanas después que consiguieron sacar la flote. O sea, tú imagínate cualquier submarinista... Pobrecito el que se encontrara un bicharraco de esos de no sé cuántos metros era, o qué podía ser, 12, 13, 14 metros. Aunque fuera de mentira, debajo del agua... En fin, bueno, en la posición número dos, como no, otra muy entrañable, E.T., el extraterrestre, que fue la primera película de Drew Barrymore. También de Steven Spielberg en el año 82. Pues miren, nada más y nada menos, 1.700 millones de dólares en todo el mundo. Pero bueno, ahí está el extraterrestre. Hemos de decir también que has ayudado a subir en esta lista... ¡Qué bien lo haces, Carlos! Muy bien, muy bien. Ayudaba a subir en esta lista por el hecho de haber sido reestrenada años después también. Recordemos el polémico detalle de cambiar las pistolas por radiotransmisores de forma digital... Sí, sí, bueno. Entre otros cambios. Los tiempos, sí, pero sí. Muy interesantes todos. Sí, y luego hay películas que matan gente y etcétera, etcétera. Pero en fin. Lo cierto también es que en su día fue un gran éxito. Y que le dio a Spielberg el sobrenombre del rey... El rey Midas de Hollywood. De Hollywood. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. ¿Lo acuerdas, eh? Sí, sí, sí. Solo quería decirte adiós. No sabe esa palabra. Qué bueno. Sí. Pues grandes y pequeños ayudaron a hacer caja acercándose a ver las aventuras del pequeño extraterrestre. Y también en Estados Unidos hay una atracción de ETL extraterrestre que han recreado el bosque donde ETL hizo su aparato un poco cibernético para poder conectar con su planeta. Y les aseguramos que allí dentro olía a bosque. Sí. No me digan si es con un aerosol o algo de esto, pero allí olía a bosque. ¿Y te acuerdas cuando nos montamos en la bicicleta? En la bicicleta. Ponete delante. Tenía un riel, sí, un riel por la parte de arriba y la verdad es que hacía totalmente la sensación que volabas. La verdad que impresionante. La misma escena de cruzar por delante de la luna. Igual, 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 igual. Pues sí. ¿Tú te acuerdas hablando de escenas cuando Elliot se acerca al garaje para comprobar el extraño ruido que es? Sí, que sale una luz en el fondo, sí. Vale. Pues se puede observar, tiene un pequeño fallo en la película, se puede observar un cielo nublado con una luna en cuarto creciente. Sí. Vale, pues teniendo en cuenta que la película está desarrollada, lógicamente, en Estados Ya empiezas tú con tus cálculos y tus lógicas. Yo es que soy la lógica. Porque Ester es de las lógicas. Pues esto, si la película se desarrolla en Estados Unidos, que está en el hemisferio norte, y por la hora del día es noche cerrada, es imposible que debiera de estar iluminado, debería de estar iluminado al lado opuesto. Así que es porque esta luna solamente se observa en el hemisferio norte por la mañana. Pues señores, ahí lo tiene. Y estaré aquí mismo. ¡Adiós! Curiosidades. Ha quedado claro. Porque creo que cuando uno ve la película es que no se da ni cuenta ni de eso. Pero bueno, luego están las típicas personas que se dedican a encontrar estas curiosidades y estas cositas de las películas. Y bueno, nos vamos al número uno. La número uno, y que lógicamente ya está sonando de fondo, la fanfarria de esta gran película. La guerra de las galaxias. No es la amenaza, es la guerra de las galaxias del año 1977 de George Lucas. Los planos de la estrella de la muerte no están en la computadora. ¿Dónde están esas transmisiones que habéis interceptado? ¿Qué habéis hecho con esos planos? No hemos interceptado ninguna transmisión. Esta es una nave consular en misión diplomática. Si esta es una nave consular, ¿dónde está el embajador? Comandante, registre a fondo esta nave hasta que encuentre esos planos. Y tráigame a los pasajeros. ¡Quiero vivos! Pues, ¿qué le vamos a decir de los ingresos de taquilla? Casi 2.600 millones de dólares en todo el mundo. Impresionante la taquilla que hizo la guerra, o que está creando todavía la guerra de las galaxias, Esther. Sí, además esta película también ha sido reestrenada. Reestrenada, claro. ¿Cómo no? Pero la verdad es que no le hacía falta para ser la primera. No, no, no. El gran bombazo de taquilla por excelencia, además. Sí. ¿Ibais en un crucero estelar o... Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te ha hecho una pregunta. ¿Qué es eso? Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Dice que no es nada, señor. Un simple fallo, datos atrasados, no haga caso. ¿Quién es ella? Es preciosa. La verdad no estoy muy seguro, señor. Ayúdame Obi-Wan Kenobi. Creo que era pasajera en nuestro último viaje, persona de cierta importancia al parecer. Todos se interesaban por ella. ¿Hay algo más en esa grabación? Compórtate bien, R2. No crees más complicaciones. Puedes confiar en él. Es nuestro nuevo amo. Dice que él ahora es propiedad de Obi-Wan Kenobi, que reside por estos lugares, y que se trata de un mensaje privado para él. Francamente, señor, no entiendo a qué puede referirse. Un film que sobrepasó con creces las fronteras de lo cinematográfico desde su estreno, convirtiéndose en parte de la cultura popular del siglo XX. Pues sí. Nadie quiso perdérsela, y los que lo hicieron, o eran muy jóvenes para ir, tuvieron una segunda oportunidad como bien en el hecho antes. Y John Diska consiguió un Oscar por ser responsable de los efectos visuales. Es que aparte de los efectos visuales, hay que decir que creo que es una de las películas que más avistos ha creado. Pueden encontrar millones, lo que oyen, millones de páginas en internet donde pueden haber foros, figuritas para comprar, gente que intercambia cromos. Es impresionante lo que ha creado George Lucas con la Guerra de las Galaxias y luego los diferentes capítulos de las diferentes películas. Pero bueno, eso... Gente que ha coleccionado de todo. Llega de haber en la televisión documentales, de tener naves industriales repletas de cositas de la Guerra de las Galaxias. De cosas, la gente desfasada. Un disfraz grande, chiquitito, amuletos, libros, todo. Yo creo que a día de hoy, bueno, hay muchos fans y mucha gente que sigue películas, que son fans de Superman, de Spiderman, de Star Trek incluso. Pero yo creo que como la Guerra de las Galaxias, no creo que inventen ninguna otra película. En esa época, en el año 77, creo que George Lucas dio en el clavo y bueno, yo creo que este hombre se va a morir, que sea dentro de muchos años, se va a morir con todos los beneficios que le ha dado solamente esta película, la Guerra de las Galaxias. Y para mucha gente además, más que una película, ha sido una filosofía. Filosofía, Star Wars. Sí, es verdad. Esther, oye, pues ha sido muy bonito lo que hemos hecho. Hemos recordado las películas más caras de la historia. No más caras, sino las que más taquilla han conseguido en todo el mundo. Y bueno, pues otro día haremos otra cosita parecida. Se nos habrán quedado siempre alguna en el tintero, eso es lógico. Sí, pero bueno, a lo mejor un día haremos una de las que más pérdidas han tenido, si encontramos esa información. O de las que más han gustado, independientemente de la taquilla. Pues sí, Esther, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ustedes no se marchen, les veo ahora.